La Fórmula 1 está de regreso en este 2022 e inició con el gran premio de Bahrein en donde hubo bastantes sorpresas y giros inesperados que hicieron a varios brincar desde sus asientos por lo sucedido vuelta tras vuelta Tristemente no todo fue miel sobre hojuelas para la escudería Red Bull en donde milita el mexicano Checo Pérez y el actual campeón mundial Max Verstappen aunque ambos durante varios lapsos de la carrera parecía que podían lograr entrar en el podio fueron eclipsados por el gran desempeño de Ferrari que llevaba años sin figurar pero parece que ha decidido volver al lugar que se merece Los pilotos de la escudería italiana tuvieron un desempeño espectacular, sobresaliente sobre todo el monaguez Charles Leclerc que logró conseguir el puesto número uno colocando a Ferrari ahí que no lo lograba desde 2019 Leclerc incluso tuvo un duelazo en donde recibió ataques fieros de Verstappen que hizo hasta lo imposible para ponerse como líder pero Leclerc se mantuvo sereno y aguantó cualquier intento del neerlandés Por otra parte Carlos Sainz, piloto español, estaba muy lejos de los dos líderes pero también muy por encima de Checo Pérez que era el que lo seguía para arrebatarle ese tercer puesto Las vueltas pasaban y todo se mantenía en el mismo punto Pero de repente sucedió lo inesperado con Red Bull Su piloto estrella Max Verstappen estaba enojado por algunas estrategias y por si fuera poco no podía manejar adecuadamente porque el volante tenía problemas con la dirección asistida Aún así el piloto hizo hasta lo imposible para mantenerse en la competición y por lo menos quedarse con el segundo lugar pero la pesadilla para el neerlandés no terminaría ya que a tres vueltas, a solo tres vueltas del final sufrió fallas en su motor y tuvo que abandonar la carrera Esto dejaba todo en manos del mexicano para lograr puntos para la escudería pero Checo avisaría por la radio que también tenía problemas con la batería a lo cual lo único que contestó Red Bull fue Falta una vuelta, intenta aguantar Adivinen qué Desgraciadamente todo se vino abajo Digo, porque el motor de Pérez se apagó y causó un trompo que lo dejó fuera de la carrera y abrió la posibilidad para que Lewis Hamilton lograra meterse en el podio cuando era algo inesperado Y así es, los dos Red Bull fueron Una vez concluida la carrera, desde Red Bull dieron a conocer que los problemas con los vehículos estuvieron en las bombas de gasolina motivo que obligó a que Verstappen y Pérez dejaran la pista En declaraciones a Sky Sports, Helmut Marko, asesor de la escudería austríaca confirmó que ambos monoplazas presentaron problemas para que llegara la suficiente cantidad de combustible al motor Max Verstappen estaba sumamente enojado e incluso mencionó en las entrevistas Hay muchas cosas que analizar y siempre podemos decir que pueden surgir problemas y que entonces puede haber un abandono pero a este nivel, después de tener tanta información con los motores y otras cosas no debería ocurrir, desafortunadamente Ya hemos perdido muchos puntos en un fin de semana de carrera Así que eso no es bueno Sé que con un abandono no se ha acabado pero habría preferido tener al menos 18 puntos Suscríbete a nuestro canal Pica la campanita para que te llegue la notificación de nuestro próximo video Te invitamos a dar like, seguirnos en Facebook, compartir para que más gente vea esta información y este contenido De igual forma síguenos en todas nuestras redes sociales En la descripción te dejamos los enlaces Somos Aldea Deportiva Hasta la próxima